Yo soy Américo Yo soy Américo De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Con un amigo del alma, se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, mi gente! De una manera cómica se ha reído el destino De una manera cómica has jugado conmigo No me lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro armo por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro armo por la ventana Y me río, me río, me río, me río Me río A morir, Américo, sobre el escenario de Yo Soy Buscando su equipo también en la final con esta increíble canción Que se llama, ¿sabes cómo se llama o no? ¿Cómo se llama? Ah, te pillé, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, pero me río, me río ¡Como un loco! ¡Como un loco! Antonio Bobanovic, ¿qué te pareció, Américo? Gran canción y una muy buena interpretación Cuidado, hay que reconocer que en las últimas actuaciones has tenido un avance tremendo Y bien acompañado y bien acompasado con el ballet Te arriesgaste a hacer algo más Porque coincidiste con nuestro cuerpo de baile Y felicitamos también a Ivana y su ballet Nos sumamos a esas felicitaciones Muchas gracias, Antonio Así es, quiero dar un agradecimiento Por favor Porque los chicos se tomaron un ratito ahí para que Yo les di igual una pequeña idea Y Ivana, con su cuerpo hermoso de ballet que tiene Dejaron que hiciéramos un pequeño arreglo de coreografía Así que lo ensayamos ahí atrás Ya, chiquillos, hagamos esto, esto Así que un aplauso para ellos, de verdad Porque se lo merecen Para los chicos de la orquesta también Para el coro, maravilloso, de verdad Muchas gracias, el sonido, todo Agradecido total Nuestro ballet siempre anda en buenos pasos Es verdad, es verdad Miriam Hernández también te vi bailando Janfi, gracias Buenas noches, Américo Sí, es que uno se motiva con estas canciones Realmente fue maravilloso verte comprometido con el ballet también ¿No es cierto? Arriesgándote a hacer una mini coreografía Me gustó mucho verte más suelto Tu vibrato está casi perfecto La voz compacta Me gusta mucho porque se acerca mucho más al color de voz de Américo Así que muy buena presentación Muchas felicidades para ti también Excelente opinión la de Miriam Hernández para nuestro Américo Y a quien vimos vacilar hasta abajo, Jan Philippe Es a Cristian Riquelme, ¿verdad? Cristian, ¿qué te pareció, Américo? Eso no es vacilar hasta abajo Es un botón de muestra nomás Yo me paré y bailo porque básicamente Lo que me dijo la otra vez la señora por Instagram Cuando me dijo Claudio Tapia Muñoz Querido, se teme, ¿por qué pintas el mono? No es que yo pinte el mono, señora Ocho horas sentado aquí y aparece Américo Con esta canción En cuarentena, en pandemia ¿Cómo no voy a levantar a bailar? Todos queremos salir a bailar Todos queremos salir un ratito Sí, por supuesto De todas maneras Eso es, señora Así que le mando un besito muy grande Con respecto a tu participación, Américo Diste en el clavo con el personaje Ahora al final Tú estuviste un tiempo fuera de la competencia Por motivo de salud Te sumaste tarde Y estabas un pie abajo Eso es importante señalarlo Y creo que llegaste a una etapa importante Semifinal Los 14 mejores Tienen un espacio muy ganado Y broche de oro esta canción Preciosa Y yo creo que también es momento Para establecer algunas palabras Por parte de Américo Yo siento que el programa Ha sido muy provechoso para ti No solamente en cómo ha ido evolucionando Tu talento Sino también que tuviste la oportunidad De compartir con el mismísimo Américo Y recibir algunos consejos de su parte ¿Cómo te has sentido con toda esta experiencia? Uf, imagínate Feliz De verdad como dije Un capítulo anterior Que él me habló por Instagram Y me dio Unos consejos Así que le digo al público Que no se enojen con él Por la evaluación que él me dio Al contrario Fue mejor Porque eso Me hizo trabajar más Y los consejos que él me dio después Y lo que me habló Los he trabajado Preparando la voz El baile Así que ¿Qué puedo decir? Más que feliz de parte de él Así que gracias Mingo De verdad Por tus lindos consejos Porque me han servido un montón Aquí se nota El trabajo Con la evaluación de Nuestro querido jurado Muchas gracias querido Américo Importante consignar Que hasta con el paletón de Américo Se fue Por ser bueno Esa chaqueta Sí Muchas gracias querido Américo Gracias por tu simpatía Por tu talento Y nosotros continuamos avanzando Son solo tres cupos Los últimos tres para la final Más el último Que viene de la mano De la evaluación Y del promedio Que ha sido entregado Por nuestro jurado